Desde el 1 de enero y hasta el 11 de febrero de 2017 han sido reportados 11 incendios de la cobertura vegetal en nueve municipios, mientras que en el mismo periodo de 2016 se registraron 254 incendios de la cobertura vegetal con un total de 967 hectáreas afectadas. Particularmente en el área metropolitana tenemos a Bello y a Medellín con alertas rojas y tenemos alertas emitidas en las nueve zonas del departamento de Antioquia por este tipo de comportamientos de temperatura con la probabilidad de que haya mayor número de incendios. En total, en la primera temporada seca del año anterior, entre enero y abril, se registraron 334 incendios de la cobertura vegetal en el departamento, con un total de 1.715 hectáreas afectadas. La subregión más afectada en el año anterior fue suroeste, seguida de oriente y Valle de Aburrá. Entonces, el llamado a la comunidad, mucho cuidado con este tipo de situaciones y evitar el tipo de quemas que llaman controladas. Ya tenemos en este solo mes, en Santo Domingo, en Santa Bárbara y en Río Negro, tres eventos de quemas aparentemente controladas que se ha perdido el control y que se han generado incendios.